¡Me quiero matar! ¿Qué está haciendo amigo? Primero, no soy su amigo. Segundo, ¿Quién es usted? Y tercero, ¿Qué le importa? Si no se divierte, lo golpeo con mi guitarra. ¿Quién va a jugar? Muérete rápido animal. Había un niño que se llamaba Tarea. La profesora dijo, me haría para la casa. Y Tarea, se fue. ¡Guerra de libros! Y así comencé, mi lentamente mensaje se clima.